No es verdad que un día alguien empezó a decir surdos de mierda a pobres chicos que estaban sentados en el pasto tocando la guitarra. Desde la campaña, desde la campaña. Pero por supuesto, la izquierda ha sido muerte en el mundo históricamente. ¿Para dónde corrió la gente cuando se cayó el muro de Berlín? ¿Dónde escapó? ¿Dónde fue a buscar refugio? Porque con la izquierda no fue. Ese es el tema. La izquierda ha sido muerte. El nazismo es de izquierda. El nazismo es de izquierda. Por supuesto que sí. Ese autoritarismo de eliminar al que piensa diferente. De anular completamente al que pone en peligro tu ideología. Eso es nazismo. Eso es fascismo. Y es la izquierda, por más que quieran contar la historia al revés. No vamos a permitir que dejen de lado que los terroristas que ponían bombas en los jardines de infantes no tenían ideología libertaria. Tenían ideología de izquierda. Eso es la izquierda. Es violencia y es muerte históricamente. Y en nombre de esos muertos no vamos a llamarlos de otra manera. No vamos a decir que la violencia empezó cuando se los empezó a calificar de lacras. Porque son unas lacras violentas. Y porque merecen el juicio social por la cantidad de muertes que han generado en la historia. Y por las que siguen generando. Porque este país está lleno de venezolanos que escaparon de la muerte de la izquierda en Venezuela. Del autoritarismo y de la violencia que sufrieron. Y ellos se merecen, aparte de que les brindemos calidez en este país, se merecen que contemos la verdad. Los zurdos de mierda son violencia y son muerte. Y se merecen ser señalados. Como el daño que han hecho en la historia. Se lo merecen. Y los muertos que perdieron la vida en sus manos se merecen que hagamos justicia y que digamos las cosas como son. No son amor, no son paz. Son violencia y son muerte. Después de lo que vos dijiste recién, que yo te dejé de decirlo sin ningún problema, te podría discutir 20.000 cosas, pero no importa. Vos pensás que alguien puede pretender que vos sos pacifista, que no sos violenta, que no querés venganza. Realmente vos pensás que... Escuchate después, cuando estés tranquila, y vas a ver la furia, el odio que transmite todo lo que dijiste.